¡Ay, no, ya! ¡Qué emoción! 2020. Nuestro cine. Nuestras estrellas. Nuestro año. El año de cine latino. ¡Aviéntate, carnales, gente decente! Y los estrenos exclusivos que solo vivirás aquí. Yo sé lo que te estoy hablando. ¡Claro! Quédate cerca. Y aprende. 2020. El año del mejor cine. Es nuestro año. Es cine latino. El año del mejor cine.